Sabemos que el cine no solamente es algo que nos entretiene, que nos emociona o que nos hace reír, sino que también puede llegar a ser una herramienta potente de expresión, una forma de concientizar a la población, una manera sutil de decir algo chocante o una forma de mostrar un punto de vista que quizás el mundo nunca vio. Las guerras y el cine tienen muchos puntos en común. Podemos decir que generaron los dos polos opuestos. Por un lado hubo películas y documentales que empoderaron a la población para enfrentar con predisposición lo que venía, como también hubo otras que advirtieron que las guerras no son tan lindas como las pintan y que solo traen destrucción, pobreza, tristeza y muerte. En este video vamos a recomendarte 10 películas relacionadas con la segunda guerra mundial que tenés que ver, como también dos bonus tracks imperdibles al final del video. Vas a ver obras de diferentes países, de varios puntos de vista y con fines en algunos casos opuestos. Empecemos. Das Boot. Esta es una película alemana de 1981 que te va a dejar pegado a la pantalla a las 3 horas y media que dura. Su nombre se traduce como El Barco y su historia se basa en la experiencia de la tripulación de un submarino alemán que sale de la Rochelle en 1941 para llevar a cabo una misión de patrullaje. Obviamente van a pasar cosas increíbles. Además, es genial cómo nos metemos dentro de esa atmósfera claustrofóbica de estar adentro de un submarino, en algunos momentos a más de 200 metros de profundidad y en el medio del océano. Las personalidades van a destaparse cuando las cosas se complican y ahí cada uno va a demostrar de qué está hecho. Está tremendamente bien hecha en cada uno de sus aspectos. La dirección, las actuaciones, el guión. En fin, es un peliculón y te recomendamos verla. Der Untergang. Acá nos metemos de lleno en el nazismo, la segunda guerra mundial y dentro del cerebro de una de las personalidades más importantes, polémicas y nefastas de la historia de la humanidad. Quizás la más relevante del siglo XX. Adolf Hitler. Der Untergang, también llamada El hundimiento o La caída, es una película alemana del 2004 y se basa en los últimos días del Reich alemán, cuando los aliados estaban ya a punto de tomar Berlín y por consiguiente ganar la segunda guerra mundial. Nos situamos dentro del búnker donde Hitler pasó sus últimos días. Vivimos toda esa paranoia, esa locura en primera persona. Somos testigos de cosas increíbles. Para destacar, la dirección de Oliver Hischbegel, el guión basado en un ensayo del historiador Joaquin Fest y por sobre todas las cosas, la actuación magnífica de Bruno Gantz. En el canal tenemos un video dedicado a esta película, te recomendamos verlo. Ningen no Yoken. Ningen no Yoken, traducido a la condición humana, es una trilogía japonesa dirigida por el maestro Masaki Kobayashi, director de otras grandes obras como Harakiri, película que hemos recomendado en este canal. La parte 1 se llama No hay amor más grande, la parte 2 El camino a la eternidad y la última La plegaria del soldado. En total, la trilogía dura casi 10 horas. Es un cine diferente al que estamos acostumbrados, pero no por eso menos entretenido o enriquecedor. El director se encargó de mostrarnos, a través de Kashi, un pacifista con buenas intenciones, humilde y con sentido común, cómo la guerra impacta en los seres humanos más allá de los conflictos armados en sí, cómo toda la población de una manera u otra es afectada, cómo la razón se va al carajo y prevalecen otras cosas. Yo creo que hay que ver esta trilogía ya que, además de estar excelentemente bien dirigida, guionada y actuada y de dejarnos un fuerte mensaje, también fue la predecesora e inspiración de muchísimas obras que vinieron a continuación y que todos conocemos. Thin Red Line ¿Escuchaste reparto? John Penn, Adrian Brody, John Cusack, George Clooney, Jim Caviezel, Woody Harrelson, John Travolta, John C. Reilly, Jared Leto, Nick Nolte. La película tiene que estar buena, y lo está. Y sí, hijo. Thin Red Line o La Delgada Línea Roja es una película del año 1998 que narra la historia de los soldados estadounidenses en la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que esta batalla fue la primera vez que los Estados Unidos atacaron con sus tropas al imperio japonés en esa guerra. Comenzó en agosto de 1942 y terminó en febrero del año siguiente. Fue una batalla picante en todos los sentidos. La película no solamente muestra la feroz confrontación de manera explícita a más no poder, sino que también nos mete de lleno en las realidades de sus personajes, en sus inquietudes, como también contrasta todo de manera brillante con las poblaciones autóctonas de la isla, viviendo de una manera desapegada de la guerra, pero obviamente sufriendo lo que a su alrededor está sucediendo. Es una película que vas a disfrutar mucho si te gusta este género, en algunos momentos es muy fuerte, pero no se queda en lo superficial, sino que va un poco más adentro. Y tiene planos en la naturaleza con colores que te dejan hipnotizado, son sublimes. La música la hizo el mítico Hans Zimmer, te la recomendamos. Fury. Corazones de Hierro se centra en un tanque llamado justamente Fury, comandado por Don Collier, un general repicante, experimentado e imponente. Él cuida a sus hombres y formó un gran grupo dentro del tanque, un grupo de personas, que si bien están mega traumadas y tienen problemas de conducta por todo lo que han vivido en la guerra, están unidos como cemento. A este grupo es el uno novato, quien va a ser adoctrinado por el líder, enfrentando de golpe las más duras atrocidades de la guerra. El elenco es excelente, Brad Pitt, Logan Lerman, John Bernthal, Michael Peña y Gia LaBeouf. Está ubicada temporalmente en la parte final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados ya tenían la victoria prácticamente entre manos. Es una muy buena película, fuerte en algunos momentos, pero está bueno el modo en que nos ubicamos dentro del tanque, con todos sus componentes y su manera de proceder. Te la recomendamos. Der Hauptmann. El Capitán es una película alemana del 2017 en la que narra una insólita y triste historia real. Resulta que en los momentos finales de la Segunda Guerra Mundial, con una Alemania bastante decaída, pobre y con su población hambrienta, un soldado nazi desertor llamado Willy Herold se encuentra en un informe de Capitán de la CSS en un auto y a partir de ese momento adopta una nueva identidad. Ahora es el Capitán Herold y todos lo tienen que respetar. Se mete tanto en ese papel que termina llevando a cabo atrocidades aberrantes, incluso para los verdugos que estaban en el campo de trabajo forzado de Emsland Lager. Su nombre quedó en la historia y en esta película nos muestran las cosas que llegó a hacer. Te avisamos que es muy fuerte, difícil de ver. También es muy fuerte que estés viendo este video sin ser un suscriptor. Y si el video te está gustando, dale like, así se viraliza y aparecemos hasta en la sopa. Sigamos. Edy Ismotri. Pase y vea es una película bielorrusa de 1985 dirigida por Ellen Klimov. Se narra la historia de Floria, un adolescente soviético que se une a la resistencia contra la ocupación nazi de su nación durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. El protagonista vive en carne propia las atrocidades de la guerra de una manera difícil de poner en palabras. Es una de las películas bélicas más fuertes que existen. La transformación del personaje, su dirección tan particular con planos y contraplanos, la psicosis en la que te mete y la brutalidad, en especial en la segunda mitad de la película, hacen de este film uno de los mejores que podés llegar a ver sobre la Segunda Guerra Mundial. Sobre lo dura e injusta que podés llegar a ser la vida en un contexto tan desfavorable. De esta película hicimos un análisis en profundidad, lo encontrás también en el canal. Dunkirk. Sabemos que esta película es bastante conocida y nueva, pero también somos conscientes que no tiene el reconocimiento que merece y que mucha gente no la vio. Y es por eso que está en este video. A nuestro criterio, una de las mejores películas bélicas que se han hecho. Dirigida por Christopher Nolan y con actuaciones de Tom Hardy, Killian Murphy, Kenneth Branagh, Mark Rylance, el famosísimo cantante Harry Styles, entre otros. La película se basa en lo sucedido en las playas de Dunkirk en 1940, cuando Alemania atrapó a miles de soldados ingleses y franceses contra la costa, sin poder escapar para ningún sitio. Nos situamos en cada uno de los elementos, en el aire, con los aviones Spitfire, en el agua, con los barcos de civiles, en la tierra, con los soldados atrapados y también en el fuego, con los ataques enemigos. Cada elemento representa una línea temporal diferente, las cuales van a confluir casi sobre el final del film. Es una película fina, que se desgusta por sus detalles y no tanto por la típica magnificencia de las películas de este género. Es, de hecho, para verla varias veces. En este canal le hicimos un análisis bastante en profundidad a semejante obra, también te recomendamos verlo. Otaru no Haka Hecha por el estudio Ghibli, Otaru no Haka o La tumba de las luciérnagas, es un anime de 1988 en el que se cuenta la historia de los hermanos Seita y Setsuko en la ciudad de Kobe, Japón. Seita es el hermano mayor quien cuida a Setsuko en un ambiente mega hostil como lo fue el final de la Segunda Guerra Mundial en ese lugar. Juntos van a vivir experiencias desgarradoras que si no te rompen el corazón es porque definitivamente lo tenés de piedra. La verdad, las cosas como son. Es una película durísima que recomendamos encarecidamente ver. Quizás una de las mejores obras antibélicas que existen, narrando desde el punto de vista de un adolescente y una niña y totalmente alejado de la acción en el campo de batalla, si no sufriendo las consecuencias desde otro lado. The Great Dictator. El Gran Dictador es una de las películas más icónicas de la historia, pero claro, es de 1940. Por eso quizás no la hayas visto y por este motivo está en el video. Sin dudas, una de las obras más potentes de Charles Chaplin, con una actuación descoyante, dándole vida al dictador Hinkle como también al barbero judío protagonista del film. Además, Chaplin fue el guionista y el director, hizo todo el rey. También fue la primera aparición de Chaplin en películas con sonido, ya que hasta ese momento él seguía haciendo cine mudo a pesar de que todo el mundo había mutado a esa nueva forma de hacer películas hacía varios años ya. Es una sátire impecable donde se lo ridiculiza a Hitler, a Goebbels, a Goring y también a Mussolini. Además de hacerte reír, la película deja mensajes bien potentes y concretos sobre el antisemitismo, la libertad, la guerra, los dictadores, etc. La manera en que este señor imita a Hitler es de lo mejor que vi en mi vida, una genialidad absoluta. Mírala y después nos contás. Bueno, vamos con el bonus track tan esperado. Tenemos dos perlitas que seguramente te van a gustar. Triumph des Villens. El triunfo a la voluntad es uno de los documentales más increíbles que vi. Dirigido por Lenny Riefenstahl a pedido del mismísimo Hitler, se muestra cómo fue el congreso del partido nazi en 1934 en Nuremberg, donde durante varios días y con la asistencia de participación de más de 700.000 personas, se mostró al mundo la fuerza que tenía el partido y la determinación que abrazaba a Alemania en ese entonces. También, seguramente para convencerse y motivarse a ellos mismos de lo que estaban creando. Para esa época, la forma en que Lenny hizo los planos fue una revolución total. El uso de la música y la calidad del sonido fueron impresionantes para ese entonces. Vemos bastantes partes de los discursos que fue dando Hitler en ese congreso, como también otros altos mandos. Vemos cómo los jóvenes estaban preparados, el orden que tenían, el poder que aparentaban, en fin. Lo que más me llamó la atención de este documental es que te sentís adentro de esa atmósfera, te sentís en 1934 a punto de que el mundo colapse, de que la Segunda Guerra Mundial empiece. Como dato de color, Chaplin vio este documental en una exposición de Nueva York y quedó tan impactado que decidió personificar al mismísimo Hitler y crear una fantástica historia alrededor de esto. Fue así que nació El Gran Dictador, la genial película que nombramos anteriormente. Junser Mütter, Junser Batter. Esta es una miniserie alemana del año 2013 que tiene tan solo tres capítulos, llamada Hijos del Tercer Reich. En ella se narra la historia de un grupo de cinco amigos alemanes que en 1941 por la guerra cada uno toma un camino distinto, con el propósito de volver a encontrarse más adelante. Los cinco amigos son Wilhelm, el narrador de la historia, un oficial condecorado con la cruz de hierro. Friedheim, su hermano menor, quien está totalmente en contra de la guerra del ejército, a quien le gusta la filosofía, es pacifista y también es una vergüenza para su familia por no querer defender a su patria. Charlotte, una chica sencilla, enamorada en secreto de Wilhelm, quien se alista en el ejército para ser enfermera de guerra. Greta, ambiciosa con el sueño de ser una cantante exitosa, va a hacer lo que sea para cumplir ese sueño. No quiere tener nada que ver con la guerra. Victor, el único judío del grupo, él se dedica al negocio familiar fabricando trajes a medida. Es el novio de Greta y este va a sufrir fuerte la represión nazi contra los judíos en ese entonces. La miniserie abarca desde 1941 hasta 1946 aproximadamente. Te la recomendamos, nos vale cada maldito segundo. Como habrás notado no mencionamos películas obvias, no fuimos a lo más conocido porque probablemente ya lo hayas visto. Si de este video anotaste alguna película para ver o te sorprendió algún dato que dimos, aportá a tu granito de arena con un like, suscribiéndote o comentando qué película no puede faltar en una segunda parte. Te toma tan solo un segundo y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y si no nos querés hacer caso, quizás a Ragnar sí. Hasta la próxima.